Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decora reciclando y dando un estilo bow a tus espacios y necesitas tela de algodón Tokuyo o lienzo, hilo de paja o de rafia natural, alambre galvanizado, hilo de algodón de 1 milímetro, aguja lanera, tis en polvo, cola de carpintero, agua de botella o hervida fría, recipientes surtidos, bolsas plásticas, cuchara, plato de entrada, tijera de tela, lápiz, silicona líquida, cinta de enmascarar o de papel, pedazos de tela, alicate, pinza de billú, punzón, secadora manual. Para realizar esta idea estilo bow vamos a realizarla en dos etapas. Primero realizaremos los recipientes con la técnica del engomado. Y el procedimiento es el siguiente. Vamos a cortar circunferencia de unos 25 centímetros. Aquí tengo la tela de tope y con el hilo de algodón vamos a hacer una trenza de 3 de un largo de 35 centímetros que va a cubrir todo el diámetro de mi envase. Pueden recolectar diferentes tipos de envases que ustedes tengan. En este caso es un pomo y lo he forrado con papel film o puede ser también con una bolsa plástica. Así lo cubrimos y lo reservamos. Para el engomado el procedimiento es el siguiente. Ustedes pueden unidad de medida, la que ustedes tengan. Puede ser una cucharadita, puede ser una cucharada, puede ser un recipiente grande, pequeño. Y la fórmula es, por cada medida de tiza en polvo, también pueden emplear talco, son 3 medidas de agua y 5 de cola de carpintero. Aquí tengo una cucharada de tiza en polvo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo cucharaditas, o sea yo he agregado 2 de tiza de polvo, pero esto equivale a una cucharada. Y como una unidad de medida, voy a agregar 6 cucharaditas de agua. Que vendría a ser 3 cucharadas de agua. Tiene que ser agua de botella o agua hervida fría. De preferencia no empleen el agua de caña. Porque si ustedes emplean el agua de caña, esta fórmula se les puede deteriorar y les va a durar poco tiempo. Entonces de preferencia deben emplear agua de botella o hervida fría. Y si han engomado todas sus telas y les ha quedado material, de preferencia si lo quieren volver a usar más adelante, debe estar tapado. Ahora lo que voy a hacer es, ya que tengo acá una cucharada de tiza en polvo, que equivale a 2 cucharaditas. Si estoy usando acá cucharaditas, voy a usar 3 cucharadas de agua, pero voy a agregar 6. Y mezclo. Lo que quiero hacer es disolver la tiza en el agua. Una vez ya disuelta nuestra tiza en el agua, vamos a agregar nuestra cola de carpintero, que vendrían a ser 5 cucharadas de este pegamento. Y así concluimos con agregar nuestra cola de carpintero. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar. Mezclamos bien nuestra preparación, que se integren bien estos 3 ingredientes para embomar nuestra tela. La consistencia que les va a quedar es así, líquida, como si fuera un yogur. Aquí ya tenemos nuestro, nuestra tela. Y lo que hacemos es, la introducimos de forma directa en nuestro envase, así. Y lo que tenemos que hacer es humedecer. Lo que tienen que hacer es que este pegamento cubra bien la tela. Una vez que ya tenemos ya nuestra tela cubierta con nuestra cola, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escurrirla, pero no lo hagan tan fuerte, sino suave. Solamente quitar el excedente. Acá tenemos nuestro envase. Siempre cubran su mesa de trabajo con bolsa plástica, empleen guantes. Colocamos sobre nuestro bote de vidrio, que ya lo hemos cubierto con bolsa plástica. ¿Ven? Es lo que digo, usen guantes para realizar esta técnica. Y vamos armando los pliegues de nuestro cuenco. Y listo. Y así es como lo tenemos que dejar. Ahora, para decorar nuestro cuenco, como ya mencionamos anteriormente, hemos hecho una treza de 35 cm de largo. Esta también la vamos a encomar. Y lo que hacemos es volverla a introducir en lo que nos ha quedado de pegamento. En preferencia, trabajen en cantidades pequeñas. Siempre partiendo desde una cucharada. Todo va a depender de cuantos cuencos quieran realizar. Encomamos bien. Retiramos el excedente. Y lo colocamos acá en la parte superior. Y lo atamos. Nada más. Un solo nudo, nada más. No hay que hacer que hagan dos, tres, nada más. Con uno es suficiente. Y así, lo tenemos que dejar por un espacio de ocho horas. De preferencia, si ustedes lo realizan en la tarde, lo dejan toda la noche y al día siguiente ya lo podemos desmoldar. Transcurridas las ocho horas que hemos dejado reposar nuestro cuenco engomado, lo que vamos a hacer es retirar. Lo retiramos. Y nos va a quedar, pero no nos va a quedar muy sólido. Nos va a quedar un poquito flexible. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestra secadora, lo ayudo a que el pegamento se compacte aún más. Luego, que ustedes sientan que ya esté seco, se van a dar cuenta de que su cuenco ya está seco. ¿Por qué? Este sonido. No se les va a desmoldar, no se les va a quebrar, nada. Les queda muy sólido. Porque lo que nos ayuda a la secadora es que se compacte nuestro engomado, nuestra fórmula que hemos hecho aquí de engomado y le dé mejor sólidez. Y lo que vamos a hacer ahora es reservarlo, porque ahora lo que vamos a hacer es tejer nuestra hoja estilo bobo con nuestra rafia natural. Para nuestra hoja estilo bobo necesitamos tres piezas de alambre galvaniza. De preferencia un alambre delgado que ustedes puedan moldear. Lo que tenemos que hacer es tener una pieza central un poco más larga. Y dos laterales que van a dar la forma de la hoja. Y el procedimiento es el siguiente. Para poder moldear ustedes pueden seleccionar cualquier trapo que puedan tener en casa. Lo doblan bien. Y lo que hacemos es calentar el alambre. Así. Vamos frotando. Y va a ser mucho más fácil de darle forma. Y vamos girando. Así. Para que obtengamos la forma de nuestra hoja. Y lo mismo lo hacemos con el otro alambre al otro extremo. Y lo que vamos a hacer es que estas uniones lo vamos a hacer con nuestra cinta de enmascarar. Ahora unimos con nuestra cinta de enmascarar nuestras tres piezas. Así. Ya tenemos lista nuestra hoja asegurada con nuestra cinta de enmascarar. Aquí tengo este hilo de paja o rafia natural. que es de un bolso que tenía, que lo reciclé, lo destejí y lo estoy usando para este proyecto. Ustedes también pueden conseguir este tipo de material que lo venden en ovillo. O también si tuviera una cesta, también en desuso la pueden reciclar y realizar este proyecto. En este caso, ya que esta rafia natural es de un bolso que tenía, estas tiras tienen un largo de un metro veinte de largo. Pero en el caso de ustedes empleen el ovillo, pueden también cortar por sectores de unos cinco o seis metros. Y empiecen también a tejer por sectores. Porque si ustedes del mismo ovillo empiezan a tejer, va a ser muy grande el espacio. Entonces, el espacio por donde van a pasar el ovillo, se les puede dificultar este tejido. De preferencia trabajen y vayan cortando por metros. Y lo que hacemos es, partimos de aquí, de lo que vendría a ser el tallito de nuestra hoja. Y nos vamos a apoyar con pegamento. Vamos a hacer la parte central. Lo que vamos a hacer es empezar a cruzar. Todavía no ingresamos a la hoja. Primero vamos a cruzar en el mismo tallito. Así. Armamos una por la parte de atrás. Así. Y luego por la parte delantera. Nuevamente volvemos a armar el aspa por la parte de atrás. Por lo menos unas dos pasadas. Para asegurar bien esta unión. Si ustedes desean, también pueden apoyarse con pegamento. Para darle mayor firmeza a este tejido. Ya que hemos formado una aspa trasera. Lo que vamos a hacer es que vamos a salir por la parte de adelante. Vamos a cubrir este lado. Vamos a ir hacia el centro. Y en el centro vamos a atar. Y lo giramos hacia el otro extremo. Y volvemos a atar. Ahora, esto de acá lo vamos a reservar. Porque esto de acá es lo que va a cubrir nuestro tallito. No se preocupen. Cubrimos. Como ven. Y nuevamente nos vamos al centro. Vamos por la parte de atrás. Envolvemos el centro. Así. Y salimos por la parte de atrás. Cubrimos. El lateral izquierdo. Otra vez. Volvemos al centro. Lo envolvemos. Envolvemos. Bajamos hacia el lado derecho. Cubrimos. Otra vez volvemos al centro. Envolvemos. A la izquierda lo cubrimos. Nuevamente subimos. Envolvemos. Vamos hacia el lado derecho. Como vemos, se nos acaba acá este pedazo de rafio. Lo que vamos a hacer es pegamento. Y vamos a cubrir. Y así vamos a continuar este tejido. Hasta concluir con toda la hoja. Y una vez que hayamos concluido. Empezamos a forrar el tallo. Para el tallito. Solamente no vamos a hacer este tejido. Solamente vamos a envolver y girar. Así. Pero para evitar que se le suelte. O se pueda ver. Este papel. Esta cinta. Perdón. Agreguemos pegamento. A la rafia. Pero por sectores. Porque se suele secar. Y no va a quedar bien. Ahora ya. Hemos ido avanzando. Ya estamos por llegar a la punta. Así que seguimos. Y ya. Falta poco para concluir con nuestra hoja. Partimos del centro. Y lo hemos pegado. Así. Vamos hacia el lado izquierdo. Lo envolvemos. Doblamos nada más. Así. Nos dirigimos nuevamente al centro. Ahí sí. Cruzamos. Así. Y envolvemos. El centro siempre lo tenemos que envolver. Cruz. Pasado. Así. Así. Y. Vamos hacia el lado derecho. Solamente. Pasamos. Así. Encima. Así. Ya que la rafia se suele mover. Lo que podemos hacer es echar un poquito de pegamento. hacia cada extremo. Para fijar. La rafia que no se nos mueve. Hay que tener bastante paciencia para ese tejido. Pero. El resultado final es muy bonito. Y así. Ya vamos concluyendo con nuestra hoja. Ahora. Esto de aquí. Lo vamos a. Cubrir. Con esta rafia. Con. Solamente movimientos envolventes. Y listo. Ya hemos concluido. Con. Nuestra hoja. De rafia. Natural. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Colocar. Nuestros cuencos. Para que este adorno. Además de ser decorativo. También es. Utilitar. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Que estos cuencos. Los vamos a. Colgar. De esta forma. Así. Entonces. Teniendo en cuenta. Nuestro nudo. De nuestro cordoncito. En la parte posterior. Vamos a realizar. Dos orificios. Pueden hacerlo. Bueno. Con. Un punzón. Con. Algún cuchillo. De punta finita. O alguna. Aguja. Que tenga. Punta. Como en este caso. La aguja. La negra. Cualquier otra aguja. De guillú. Que también. Pueden. Entonces. Teniendo en cuenta. Que a esta misma altura. En el reverso. Vamos a. Realizar. Un par de. Orificios. Poco duro. Porque ya está bien. Solidificado. Este. En el cuenco. Como ven. Suena. En una aguja. Lanera. Hemos insertado. El hilo de algodón. O pavilo. En este caso. De un color mostaza. Que combina muy bien. Con. Este estilo. Natural. Y. Lo que hacemos. Es. Pasar. Por los. Olificios. A la mitad. Y. Lo que hacemos. Es. Cortar. Retiramos. La aguja. Acá. Están. Los dos. Listos. Para ser. Ubicados. Los dos. En nuestra. Una. Lo que hacemos. Es. Pasarlo. Por nuestro. Tejido. Así. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Atar. Por el. Reverso. Y. Luego. Lo que vamos a hacer. Es. Esconder. Estos. hilos y luego cortar el excedente. Ahora antes de hacer eso voy a colocar el segundo cuenco y finalmente para colgarlo en la parte superior vamos a hacer acá un pequeño hojalillo con el hilo también inclusive pavilo, también color mostaza. Así es como les va a quedar esta hoja estilo bo, que además de ser decorativa es utilitaria, ya que cada cuenco ustedes pueden colocar los accesorios de menor peso, puede ser joyitas, algún billón que ustedes puedan utilizar, alguno y otro cosmético que también puedan guardar aquí, es de menor peso el que ustedes puedan guardar acá, más no es recomendable que ustedes, es muy bonito pero no les recomiendo que puedan poner velas, salvo que sean las velas eternas que ahora están muy de moda, que también puedan cambiar, eso sí es recomendable. Espero que les guste, es un proyecto muy bonito, muy natural, muy rústico, que se adapta para cualquier ambiente del hogar. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros vídeos y por formar parte de nuestra comunidad de B.C.L.D.